Cambiamos de información, hablamos del Gabinete Binacional que se desarrollará este 25 de junio en Hilo, Perú. ¿Y cuáles son las proyecciones? Por ejemplo, lo que se refiere a la exportación de gas a este país, a través del siguiente informe. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos firmó acuerdos con las termoeléctricas de Calpa Generación S.A. y Ingenery Energía Perú para proveerles entre 6 y 10 millones de metros cúbicos por día de gas natural GNL. La venta de gas de estas empresas le posibilitaría incrementar su producción y por tanto tener mejor eficiencia energética. El presidente Morales, que participó de la firma de los acuerdos, destacó que YPFB sea ahora una compañía exportadora, lo que genera incrementos a la renta petrolera para beneficio de todos los bolivianos. Recordó que Bolivia proyecta construir una planta de GNL y así enviar ese recurso a otros continentes a través de Puerto Hilo, en Perú. De ese modo, dijo que el Estado seguirá progresando en la comercialización del gas. Por su parte, Vicente Van der Strock, vicepresidente de Desarrollo de Ingenery Energía Perú, expresó su satisfacción por consolidar el acuerdo con la estatal petrolera y añadió que también estarán pendientes de los proyectos hidrocarburíferos bolivianos a futuro.